Bueno aquí está esto Pero nos dijeron que antes de poner la loseta Tendríamos que poner el piso Así que vamos a hacer un sacrificio extra Ya casi está el piso Porque recordemos que ya hemos puesto un pre piso Vamos a poner unas muestras aquí Nada es que solo nos deja ver bien aquí Así que vamos a ver como le hacemos aquí Son muestras Nada más que se vaya secando Una muestra en cada esquina Vamos a ver como le hacemos Para que haya bajada porque tiene que haber bajada Eso es definitivo Pero aquí lo que importa es poner Una regla Splat Uff no cabe la regla Ah que cosa Tenemos que ir por otra más chica Entonces esta regla Tiene que tener un declive Es de un 1% Bueno Bueno entonces aquí va bien Vamos a pasar una muestra ya Si la podemos elevar un poquito más Que bueno Y si no con eso es suficiente Bueno vamos a rebosar el cemento Bueno dice Luisinho que tiene que haber un declive Natural obviamente Porque él ha visto que en algunos lugares Se encharca el agua ahí Terriblemente De hecho en algunos lugares Como cosa peor todavía Ni coladera tiene Es decir El agua se queda estancada Y ni para donde irse Y como se saca Con mangueras Con bombas Con botes De veras Ha pasado eso Y sin embargo Luisinho no quiere que pase eso Porque aquí ni coladera hay Vamos a ver Vamos a dejarlo reposar También recordemos que tiene que haber Un declive De acá para acá Para que de allá para acá Allí está lo alto Y acá lo bajo Para que el agua cuando llueva Nunca se vaya a ir para allá Sino al revés Que baje Y si no Si no le hacemos esa bajada Todo el agua se puede encharcar allá Para cuando llueva Miren De aquel lado Entonces ya tiene que estar más alto Primero allá tiene que ser el punto más alto Muy alto De ahí baja poquito para acá Y baja poquito para acá Entonces tiene que venir así Para la bajada De allá Hacia acá Para que el agua más encharque Vamos viendo Ni la de la lluvia Ni la de la lavadora Se le va a dar una pequeña mojada del piso también Bueno Vamos a ir tratando de agarrar Como ya hemos dicho Aquí La parte más alta Que no se nos vaya a igualar la regla Aquí está un poco sucia A ver Bueno a la hora de revolver Se puede utilizar Tanto la cuchara Como la pala Aquí es un cuarto muy pequeño Es un cuarto para lavar Y realmente la pala estorbaría Con la cuchara también También se puede Algunos dirían No para revolver Nada más la pala Bueno Luisinho va revolviendo Y al mismo tiempo Va agarrando para hacer esta pequeña muestra Para que no se le vaya a hacer duro Bueno Ni que fuera ahí eso Pero aún así Las muestras es puro detalle Bueno Bueno Esa es la parte más alta Ya lo habíamos pasado el nivel Ahora Y ahora Nos vamos a ir El recubrimiento de sublejo Es después Te falta el piso Si no Como le vas a hacer Y Luisinho dijo Ah caray Se me estaba olvidando el piso Bueno Ahí está ya Ahí está una muestra Y la del otro lado Y la del otro lado también Ahí están las dos muestras Vamos a dejar que se orien Y luego vamos a sacar una muestra hacia acá Que también vaya de bajada Vamos viendo aquí Que baje de acá Hacia acá Vamos a ver Bueno Aquí está haciendo otra pequeña bajada Es decir Otro desnivel Tiene que escurrir el agua primero para acá Y luego hacia abajo Hacia donde está la espalda de Luisinho Por lo tanto Hay que fijarse muy bien Para eso pasó las reglas Así como ustedes la enseñaron Y el nivel para desnivelar Y allá vamos dos Con eso vamos a empezar Nada más hay que dejar que seque Porque si no de nada sirve Tiene que estar durito Las tres muestras Tienen que estar duras Así que las vamos a dejar secar Aproximadamente una hora Bueno Está un poco oreado Bueno en esta ocasión Luisinho va a utilizar la pala Un poquito Ustedes le han dicho que la pala Es muy importante Y sin embargo Tienen razón Así que Luisinho Échale con la pala Para que vean los amigos Que si les hace caso Aparte de con la cuchara También con la pala Sin miedo Que al cabo A final de cuentas Todo sirve para lo mismo Para que quede bien revuelto Si queda revuelto Que bueno Y si queda mal revuelto Que malo Miren Sale y va Como diría el chavo del Sabe que El chavo del feo Miren Hasta Miren A que Luisinho A todo mundo le cambia el nombre Que el chavo del ocho es Y le puso el chavo del feo Por ahí alguien le va a decir Luisinho feo Cuidado Luisinho Porque en realidad El ser feo En realidad no es un defecto Sino una gran cualidad Tú estás lleno de cualidades Eres uno de los hombres más feos del mundo Por lo tanto Te sientes satisfecho Y estar lleno de cualidades No cualquiera Tanta fealdad Nos abruma Bueno No te creas Tan feo tan feo no estás Lo bueno es que ya está el tapabocas Para despistarlo feo Cuidado con eso Ahora vamos a hacer La otra muestra Esta ya está secándose Y está empezando a trabajar La primera muestra La que sigue Que ya habíamos marcado Va a ser esta Vamos viéndola Esta es la siguiente muestra La vamos a hacer de la misma forma Ahí está La marca Y acá está la otra marca También tiene que ir con un cierto grado de equilibrio Por lo mismo Bueno hay que mojarle poquito Hay que mojarle poquito Porque en algunas ocasiones Alguien dice Bueno pero para qué Si el cemento ya viene mojado Pero de todas maneras Sirve como para limpiar inclusive La basurita Tal vez el polvito Tal vez las piedritas En verdad El mojar si sirve muchísimo Así que Ustedes amigos Saben eso Y si no moja Luisinho el piso Ustedes no se lo van a perdonar Algunos le han dicho ¿Qué pasó con la mojada Luisinho? Y tienen razón Los que le han dicho Así que Luisinho Para evitar que ustedes le digan De la mojada Siempre moja Antes de empezar a echar cemento Y yeso Y lo que sea Siempre le da una merecida a la pared Una mojadita Recordemos que al final de cuentas La pared luego absorbe el agua Luego luego se seca Instantáneamente Por el calorón Ahí está Listo Ya están las dos muestras Una De aquel lado Claramente Y esta de acá Hay que dejarnos reposar Otra media hora Más o menos Es que es necesario Esperámoslo o no Pero bien Nos vamos a echar esta otra de acá De la orilla De una vez Luisinho Muy bien dicho De todas maneras Ya estás ahí Es temprano todavía Así que ya fuiste a almorzar Bueno Quién sabe Porque siempre Luisinho dice que va a almorzar Y ya es bien tarde Y no almuerza Es que el secreto De por qué Luisinho no almuerza tan temprano Es porque luego Al doblarse Tiene agruras Es verdad Así ya quedó un poco dañado su estómago Las paredes estomacales Le producen ácido al almorzar Bueno ahí está miren Ahí es la otra muestra que faltaba Hasta ahí ya se va a llegar Esa parte ya está lista Para muestrarse Y para hacerse Vamos a ver si es cierto Ahí se queda listo Media hora y regresamos Bueno ahí ya tenemos listas las muestras Y ahora sí completas Hace rato como vimos Habíamos puesto los puntos Ahora ya hicimos la regla completa El lado completo Ya nada más para encerrar Ese pedazo del centro Eso ya va a ser muy fácil Porque esa misma mezcla Que está en el centro Va a ser para encerrar Ese cuadrito Exactamente Pero ya no más hay que dejar Que se oríe un poco Vamos a decir una media hora Ya no vamos a dejar Que pase mucho Sino con media hora tiene Ahí estamos en contacto miren Ahí está todo listo Prácticamente ya no más para cerrar Ese cuadro que va a ser el primero Ahí está gracias a Dios Bueno ya pasó Un tiempo considerable Vamos a revolverse Echamos un poquito de agua Y ya le damos ahora sí La distribución Y si va a faltar le echamos más Tal vez nada más vamos a llegar hasta aquí Porque queremos hacerlo bien Le vamos a dar una flotilla Una floteada Bueno nada más que hay que esperar a que seque un poco Porque si Luisinho se para arriba de esto Pues lo va a hundir Es prácticamente puro lodo Bueno es un lodo Pero bien resistente Entonces hay que esperarse un tiempo considerable Tal vez dos tres horas Porque ahora sí Se va a subir Y como quede es como va a quedar Ya no hay regreso Así que Luisinho Espérate un poco Ten paciencia Aquí si te vas a tener que esperar Por lo menos unas tres horas Creemos que así va a ser Porque si no le vas a pisar Y te vas a ir para adentro Y vas a dejar tus huellas Que no quede huella Que no y que no Pues que no quede huella Luisinho Poquita de mezcla Ya se avanzó Pero no es suficiente Ahí vamos a ponerle lo que falta Vamos viendo Hay que acabarnos este bulto Hasta donde llegue Bueno otro poquito Aquí es poquito Nada más para acabarnos este Y ahorita vamos a traer más adelante Bueno en el final El bañil viera la que hace Luisinho Diría Que barbaridad Este niño parece que está jugando Que revoltura tan pequeñita Ni cuando yo estaba chico La hacía de pequeña Oye que pasó Bueno Lo que pasa conmigo Luisinho Es para no desperdiciarla Bueno Muy poquito Vamos a traer otra arena Vamos a ir uno Bueno aquí trajimos más arena Otro bote Mi padre Ahora si Luisinho Más profesional Por lo menos un botecito Hay algunos maestros que hacen de 4 y de 5 Y tú haciendo de uno por uno Bueno es que aquí está muy chiquito Y no se podría realmente Es un espacio muy reducido Por lo tanto Hay que saberse acomodar Y luego con tanta cámara que pone Luisinho Cámaras, luces y acciones Pues entonces donde cabe tantas cosas Así que de poco a poquito Inclusive en algunas ocasiones Como hemos visto Ni la pala utiliza Porque tal vez con la pala Puedas atumbar la cámara Ya saben que Luisinho Siempre se anda cayendo Se anda tropezando Todo tumba Miren es que hay muy poco espacio Así que con la cuchara De todas maneras queda muy bonito Mira nada más Que bonita la mezcla Es verdad Lo que importa es que el cemento Es la base de todo El cemento y la arena El albañil simplemente lo distribuye Es verdad Vamos a darle un aplauso Al que inventó el cemento Que bien que se lo merece Porque todo el mundo Hemos utilizado el cemento Y vivimos en una casa Hecha de cemento Así que se lo merece El que inventó el cemento ¿Quién sería? Quién sabe No tenemos información Hay que buscarla en el internet Ahora Allá va a pelar Miren Vamos viendo esa parte de acá Muy importante acá En esta esquina Aquí le falta poquito Ligeramente Bueno, ahorita es el momento adecuado Y recordemos Luisinho le va a echar agua Una cubeta de agua Y si vemos que se estanque En algún lado Ahí donde se estanque Le va a echar otro recubrimiento Cuando esté fresco Todavía tiene que estar fresco Antes de hacer eso Porque ya cuando el cemento seca Es muy difícil para que agarre Recordemos que esta es una capa Prácticamente definitiva Así es que le queda bien a Luisinho Porque ustedes recuerdan Que abajo le estaba echando Pequeñas capitas de concreto Es decir Pequeños prepisos Decía Luisinho Unos pequeños pisos Con los que le estaba sobrando Pero ya estaba agarrando forma Si se fijan Aquí prácticamente Ya se fue bien rápido Este piso es aproximadamente De 5 o 6 centímetros de grueso Por lo tanto El de abajo también Le esta sirviendo De base Ahí estuvo Luisinho pisando Echándole agua Todo lo que sobró del enjarre Ahí se fue quedando Y se fue aplanando Así que este piso Esta durísimo Realmente La base para el piso Digamos Y por lo tanto El piso también quedó igual de duro Así que este es un buen trabajo Luisinho Te va quedando muy bien Ahora le emparejamos un poquito allá Con poquito material Hay que traer poquita más de arena Acuérdense Acuérdense Principalmente En el recuerdo En que se siente motivadísimo Y también que le lleva a Elvia ese regalo Es como cuando el niño llega a la casa Y le dice Mami me saqué un 10 Mira Y la mamá le dice Ay niño que latoso Necesito tanto lata Déjame hacerte comer Oh que paso Luisinho A lo mejor así le dice Elvia a Luisinho Pero de todas maneras Luisinho sigue buscando 10s Para llevárselos a Elvia Y a veces Lo quieren reprobar Pero hay otros que le dicen No, no, no No lo reprueben Va muy bien Luisinho Voy a revisar lo que ya está hecho Trayéndonoslo Del de acá para acá Parejito Ahora nos vamos a revisar esta parte Para verla Porque hasta aquí vamos a llegar Miren Esta partecita Bueno y por qué va a llegar hasta ahí Luisinho Porque tiene que subirse Arriba de este firme Así como está A darle una floteada Es verdad Una afinadita Bueno tal vez No exactamente afinada Pero una planeada No tiene que quedar tan lisito Tiene que quedar un poco resposo Para la hora de echarle el azulejo Que se pueda pegar muy bien Porque Luisinho Lo va a meter azulejo aquí Ah caray Bueno Ahí se le deja para darle una esponjeada Hasta aquí vamos muchachos Observemos bien todo Se ve muy bien Lo vamos a dejar descansar Ahora sí Como unas dos horas porque Ya le dimos lo que se necesitaba Es lo que se necesitaba Exactamente Que tenga bajadita Es lo más importante Porque No va a querer Luisinho Que cuando esté lavando el vía Se le junte ahí un charcote de agua Y que le diga Ay mira nada más Lo dejaste chueco Y Luisinho va a decir Que no supiste que hubo un temblor Al parecer los pisos se descuadraron Dijeron en las noticias Y Elvia va a voltear bien enojada Y le va a decir Ay ¿Por qué no pensaste en los templores Cuando estabas echando el piso? Ah que bárbaro Ya nada más que va a ir a esta parte de aquí Bueno en el próximo video Primeramente ellos vamos a ver Si en realidad esto le resultó a Luisinho Porque está haciendo su mejor esfuerzo Para todos ustedes Y para Elvia Porque realmente Esto es un aprendizaje Lo hemos dicho Y lo reiteramos Es como estar en el Kinder De la construcción Pero hay personas Que nunca pasaron del Kinder Otros se quedaron en primero Y nunca salieron de ahí Porque eran muy burros A ver ¿Qué pasó Luisinho? Creo que Luisinho va a ser De los que se quedan por ahí En primero o en segundo Pero bien divertido Lo que importa es seguir aprendiendo Porque los que se quedan Y reprueban Aprenden mucho más Bueno Nos vemos en el próximo video Primeramente Dios A ver si repruebas o aprendes mucho más Bueno ahí está muchachos Gracias a Dios Ahí quedó eso Vamos a dejarlo ahora sí Yo creo que Unas dos, tres horas Para darle la floteada Bueno pues nos dijeron Que primero teníamos que hacer el piso Y es lo que estamos haciendo muchachos Miren Ya todo lo que llevamos Ahí está bien blandito Pero está bien regleado Ya vimos como utilizamos La regla Nivel con su respectiva Bajada Así que pues gracias a Dios Va muy bien nivelado Y con su respectiva Bajada Primeramente Dios Que todo nos salga bien Eh Vamos a tener que dejarlo Que repose unas dos horas Para darle Su planeada Su plana Eso es muy importante Darle una planeada Pero en tres horas Porque está bien blandito todavía Ahí estamos en contacto muchachos En el próximo video Primeramente Dios Porque Ahorita le vamos a dar su planeada Y en el próximo video Les voy a enseñar Como les di su planeada Y si no me sume Porque aquí sin piso Ahorita me sumo y dejo mi huella Que no quede huella Que no y que no Que no quede huella Que no quede huella Que no quede huella muchachos No quede huella Subtitulado Si no quede huella Gracias.